Hola hola a todas, hoy les traigo este video de como hacer este licuado super rico y alto en fibra con unos ingredientes bien facilitos de conseguir y super económicos que tienes en tu casa, te lo apuesto lo único que vamos a necesitar, yo voy a usar una manzana de normal tamaño como voy a usar la licuadora, ya lo tengo picada un puño bastante grande de zanahorias bebés o zanahorias regulares, si tu lo deseas voy a estar utilizando dos cucharadas de pasas esto es opcional, yo voy a usar una cucharadita de miel avena, dos cucharadas voy a estar usando puedes usar avena integral si tu así lo deseas que esté un poco más bajo en grasas y más nutritivo y no podía faltar el hielo y la leche yo a mi me gusta que no esté tan espeso entonces voy a agregar bastante hielito y bastante leche esto es opcional también dos cucharadas de mantequilla de maní te aportan 7 gramos de proteína yo nada más voy a utilizar una cucharada ahora me toca poner todos los ingredientes en la licuadora todo, todo, todo y si lo tienes que dejar bastante ratito a que se muela bien porque como es manzana y zanahorias está un poquito duro y para que no te quede esa sensación tan espeso bueno, si te gusta espeso es el gusto personal a mi no entonces yo si lo dejé bastante rato que se estuviera batiendo o moliendo como le llames como les dije nada más yo utilicé una cucharada de esta miel puedes ponerle azúcar puedes agregarle vainilla es el gusto de cada persona a mi me gusta de esta manera y como les había dicho mi cucharadita de mantequilla dos cucharadas de esto aporta la misma cantidad que una de esas barritas de proteína que compras para hacer músculo tenlo en cuenta y mi leche y ahora sí a dejarlo como unos 10 minutos moliendo no se crea nada más como unos 2 minutitos y ya queda listo nada de espeso si no les gusta lo espeso porque la verdad es bastante difícil tratar de comértelo mami de tomártelo y con esa sensación de que está como a tole y es licuado pues como que no y le voy a poner un poquitito de canela para que se vea bonito puedes agregarle antes en la licuadora para que le de otro saborcito pero yo nada más se lo puse arriba esto me sirve como para dos vasos también o un vaso grande yo lo tomo un vaso grande de estos y lo tomo durante la mañana y me sirve me llena bastante este licuado te va a saciar súper bien no vas a tener hambre durante bastantes horas se los recomiendo muchísimo espero y les guste este video que tengan un hermosísimo día y mil gracias por todo el apoyo que me brindan todos sus comentarios mil gracias nos vemos en el próximo video bye bye